Los líderes del G7 denunciaron como un crimen de guerra el ataque con misiles de Rusia contra un centro comercial en Ucrania. El G7 seguirá dando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático a Ucrania el tiempo que sea necesario, dijeron en la declaración los líderes de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá. Muy claramente, lo que surge de nuestras discusiones, de nuestras conclusiones, es que no es Occidente el que se opone al resto del mundo, sino al lado de la paz contra el lado de la guerra. Rusia no puede ni debe ganar y, por lo tanto, nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia continuarán mientras sea necesario y con la intensidad necesaria en las próximas semanas y meses. Según el último balance del martes, el bombardeo contra el centro comercial acabó con la vida de 18 personas. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk, que impactó en un centro comercial muy frecuentado de la ciudad de Keremenchuk, en el centro del país. En la misma jornada, las autoridades ucranianas denunciaron un ataque con cuatro muertos en Kharkov y el deceso de ocho civiles por un bombardeo en un punto de recogida de agua en la ciudad de Lisichansk. Las puertas están dañadas, las ventanas y los techos destrozados. El salón de actos y la sala de práctica de baile han sido destruidos. No pensé que sería así. La reunión del G7 termina el martes, pero estará inmediatamente seguida por una cumbre de la OTAN en Madrid el miércoles y el jueves, en la que también intervendrá el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.